¡Pueso! ¡No te arrepientas, güey! ¡No te arrepientas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si le vas a dar! ¡Dale, güey! ¡Fue nomás! ¡Fue nomás! ¡Arriba, güey! ¡Una nomás! ¡Corriendo, corriendo, güey! ¡Buy nomás! ¡No te arrepientas, güey! ¡No te arrepientas! ¡No te arrepientas! ¡Renjate! ¡Gracias, güey! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Relájate, relájate! ¡No más tiempo! ¡Mira! ¡Relájate, relájate! ¡Relájate, relájate! ¡Vamos más tarde! ¡A la otra te vas! ¡A la otra te vas! ¡Dale, dale! ¡Relájate, relájate! ¡Vista viejón! ¡Vista viejón! ¡Vista viejón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ves y uno! ¡Tres y uno, güey! ¡Échale vista nada más arriba! ¡Una que te guste! ¡Vamos, vay! ¡Vadíamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Órale, ya la viste! ¡Tú nomás tienes uno más! ¡Tú nomás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, mamá! ¡Diez menos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡も! ¡No la... Estaba muerta al�로 contrario! ¡Vamos y dos! ¡Pierre! 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 ¡Dunion! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!